Muy buenas tardes a todos. Un placer para mí compartir con ustedes esta tarde la idea de la charla del día de hoy es un poco que todos aquellos empresarios, sea que se vayan a dedicar a la actividad exportadora o a cualquier otra actividad, conozcan un poco cuál es el marco legal y teórico y un poco de práctico también de cuáles son las formas empresariales que se pueden utilizar para iniciar. En línea general es un negocio y cualquiera de estas formas empresariales que vamos a ver nos vamos a dar cuenta que todas ellas van a poder servir para realizar la actividad que ustedes quieran, incluida también la actividad exportadora. En el Perú las empresas exportadoras, al igual que todas las empresas, pueden ser calificadas como micro, pueden ser calificadas como pequeñas, pueden ser calificadas como medianas empresas y en algunos casos también como grandes empresas. Lo importante es tener claro de dónde es que, o qué criterios son los que se utilizan para que una empresa sea considerada micro, pequeña, mediana o grande. En materia de micros y pequeñas empresas, existe una legislación de alguna manera nueva, que es la que se ha dado en diciembre del año pasado. El 28 de diciembre del año pasado salió publicada la norma que de alguna manera unifica toda la normatividad que sobre micros y pequeñas empresas existe. Esta normatividad recoge las modificaciones muy importantes que se dieron también en julio del año pasado. Y estas normas establecen básicamente dos cosas muy importantes. Primero, los criterios para ser considerados, los nuevos criterios para ser considerados micro, pequeño o mediana empresa. Y, en un segundo plano, el régimen laboral para la contratación de trabajadores, que es el plato fondo de las normas de las micros y las pequeñas empresas. Fíjense, esta norma que les estoy comentando y que está citada en esta diapositiva, que es el Decreto Supremo 013 del 2013, fue publicada el 28 de diciembre del 2013. Hay un error en la diapositiva. Fue publicada el 28 de diciembre del 2013. Esta norma establece los criterios que se van a tomar en cuenta ahora para que una empresa sea considerada micro, pequeña, mediana y, por descarte, quién sería o a partir de cuándo estaríamos frente a una gran empresa. Fíjense, esta norma que recoge, como les dije, las modificaciones de julio, solamente establece como criterio para hacer o para considerar a una empresa como micro o pequeña empresa o mediana empresa, los volúmenes de venta anuales. A diferencia de las normas que regían hasta antes de julio del año 2013, que consideraban dos criterios para considerar a una empresa micro o pequeña empresa, los criterios que se establecían o se consideraban antes de julio del 2013 eran el número de trabajadores y los volúmenes de venta. A partir de julio del año 2013, el único criterio que se toma en consideración para saber si estamos frente a una micro o si estamos frente a una pequeña empresa son los volúmenes de venta y nada más. O sea, por ejemplo, las empresas que se formaron antes de julio del año 2013 eran consideradas microempresas si no vendían más de 150 UITs al año, estamos hablando alrededor de 570 mil soles, siempre que no vendieran más de 150 UITs al año y siempre que el número de trabajadores no exceda de 10. Siempre que el número de trabajadores no exceda de 10. Dos criterios, número de trabajadores y volúmenes de venta que se aplican a todas aquellas empresas que se constituyeron antes de julio del año pasado. Por ende, a las microempresas consideradas antes de julio del año pasado, si querían contratar trabajadores bajo el régimen laboral de las microempresas, solamente lo podían hacer, solamente lo podían hacer hasta un tope de 10 trabajadores. Con la modificación que se ha dado en julio del año pasado, todas las empresas que se formen a partir de julio del año pasado, hacia adelante y hacia el futuro, ya no interesa el número de trabajadores. ¿Puedo ser una microempresa, tener mil trabajadores, siempre y cuando mis volúmenes de venta no excedan de 150 UITs? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene interesante todo esto? Y si hay algo muy importante, lo importante, como les comentaba, el plato fuerte de la ley de las micro y las pequeñas empresas está básicamente enfocado por el régimen laboral especial. O sea, si ustedes van a poner una empresa que se va a dedicar a exportar y si van a tener personal y van a contratar personal, no lo van a contratar bajo la norma extranjera, porque los trabajadores no lo van a exportar. Ustedes exportarán los productos, exportarán los servicios, pero los trabajadores que tienen aquí en el Perú los tienen que contratar bajo la norma peruana. Y entonces, en ese aspecto, ustedes tienen que ubicarse en el ámbito de ser o micros, o pequeñas, o medianas empresas. ¿Por qué es importante reconocer que somos? Porque si podemos acogernos al régimen laboral especial de la microempresa, vamos a poder contratar trabajadores reduciendo significativamente los costos laborales. Ejemplo, fíjense ustedes. Si ustedes contratan a sus trabajadores y los contratan bajo el régimen común de contratación, es decir, el régimen común, ustedes están obligados a pagar cierta carga laboral. ¿Cuál es esa carga laboral? 9% de salud. Tienen que pagar el 9% de salud, que sale del bolsillo del empleador. Tienen que pagar la compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo al año. Tienen que pagar gratificaciones en fiestas patrias y tienen que pagar gratificaciones en Navidad. Tienen que pagar asignación familiar. Tienen que pagar el periodo vacacional, que son 30 días, un sueldo. Como se darán cuenta, los costos laborales en el régimen común son bastante altos. Pero si ustedes contratan a sus trabajadores bajo el régimen laboral especial, van a poder reducir sus costos laborales significativamente. Por ejemplo, en el caso de la microempresa. Si ustedes son una microempresa que no va a facturar más de 150 UITs al año, más de 570 mil soles al año, ustedes podrán contratar a sus trabajadores y no tienen la obligación de pagar ese 9% de salud. Lo que van a pagar es el sistema integral de salud, que creo que actualmente es algo de 20 soles. O sea, si quieren verlo en términos numéricos, el 9% del sueldo mínimo, que son 750, creo que estamos hablando algo de casi como de 70 soles. 70 soles mensuales que ustedes tendrían que pagar de su bolsillo para de salud. Pero si contratan al trabajador bajo el régimen laboral especial de las microempresas, ustedes no tienen obligación de pagar de salud y pueden pagar el CIS. ¿Cuánto pagan por el CIS? 20 soles. Casi, bueno, la tercera parte. Compensación por tiempo de servicios. El trabajador de la microempresa no tiene derecho a compensación por tiempo de servicios. No hay, no se paga compensación por tiempo de servicios. El trabajador de la microempresa no tiene derecho a gratificaciones ni en fiestas patrias ni en Navidad. El periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. O sea, como pueden darse cuenta, contratar a un trabajador en el régimen laboral especial de la microempresa sale bastante cómodo en el sentido de que nos permite contratar formalmente a un trabajador, ingresarlo en la planilla, pero los costos laborales se van a reducir significativamente. Con lo cual, la carga laboral que va a tener la empresa, que podría estar recién empezando, no va a ser tan fuerte. Entonces, es importante conocer estos detalles. Microempresa hasta 150 UITs. Pequeña empresa de 150 hasta 1.700 UITs. Mediana empresa de 1.700 a 2.300 UITs. Por encima de 2.300 UITs ya estamos hablando de las grandes empresas. Este régimen laboral especial al cual estoy refiriéndome solamente se aplica a las micros y a las pequeñas empresas, no a las medianas empresas. A las medianas empresas se les aplica la norma general. Ahora, hay un detalle que sí me gustaría comentárselos. Tengan mucho cuidado al momento de la contratación de trabajadores y tengan mucho cuidado en no hacer caso a aquellas personas que se creen sabiondas y lo que hacen a veces es recomendar y recomendar mal. Hay muchas personas, y lo he visto muchísimo, que aconsejan a sus amigos o van dando consejos como este, que es fatal. Yo voy y le comento a alguien, le digo, oye, tengo que contratar a mis trabajadores y los tengo que ingresar a planilla. El consejo que a veces suelen darse es que me digan, no, no lo incluyas en planilla. ¿Para qué lo vas a incluir en planilla? Que saques su RUC y emítele su recibo por honorario, y que te emita su recibo por honorarios profesionales. Con eso te liberas de tener que pagar compensación de tiempo de servicios, beneficios laborales. Y es cierto, yo cuando contrato a alguien y lo voy a contratar por recibo por honorarios profesionales, yo no tengo obligación de pagar ningún tipo de beneficio laboral. Pero en donde tienen que tener muchísimo cuidado es que el contratar por recibos por honorarios profesionales no es una alternativa, de ninguna manera. Si no, nadie contrataría por planilla, si no, todo el mundo contrataría por recibos por honorarios profesionales. Yo solamente puedo contratar a alguien por recibos por honorarios profesionales siempre y cuando esa persona no vaya a cumplir con un horario de trabajo. Siempre que esa persona no tenga que ingresar a las 9 de mañana y salir a las 5 de la tarde. Siempre que esa persona no vaya a estar en relación de subordinación con el empleador. Si yo contrato a alguien que va a entrar a las 8 o a las 9 de la mañana y va a salir a las 5 de la tarde y le voy a decir, dame recibos por honorarios profesionales, tengan la seguridad que después de todo el tiempo que esta persona vaya trabajando bajo esa modalidad, lo que va a hacer es interponerles una demanda por pago de beneficios laborales durante todo el tiempo que laboró bajo esa modalidad de contratación. Porque lo que ocurrió fue que se le contrató mal a ese trabajador. Y en derecho laboral lo que prima es el principio de primacía de la realidad. Si el trabajador va y le dice al Ministerio de Trabajo, mira, Ministerio de Trabajo, a mí me contrataron durante 5 años y siempre emití recibos por honorarios profesionales. Pero mira, acá tengo para demostrarte que yo ingresaba a las 9 y salía a las 5. Que mira todos los memorandums que me mandaba mi jefe dándome órdenes. Entonces el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial le va a decir tienes razón, vamos a hacer la liquidación de beneficios laborales que no te pagaron durante todos esos 5 años. Va a demandar y va a ganar el juicio. Tengan la seguridad. Yo no puedo contratar por recibos por honorarios profesionales si voy a tener una persona que va a cumplir con un horario de trabajo. Entonces la contratación por recibos por honorarios profesionales es válida, pues cuando yo contrate a alguien bueno, te encargo que me hagas un trabajo y lo vas a hacer pues en tu casa o lo vas a hacer en tu oficina y después me lo vas a entregar. Ese tipo de cosas es válido. Pero yo no puedo contratar a trabajadores de mi empresa que van a ingresar a una hora o para salir a otra hora por recibos por honorarios profesionales. Lo que estoy haciendo es crear una bomba de tiempo. Porque al final todo lo que estoy haciendo me lo van a cobrar más adelante con total seguridad. He visto casos realmente tétricos al respecto. Cualquiera de los... Bueno, en el Perú existen muchos tipos de empresas. Existen las sociedades anónimas, existen las sociedades anónimas cerradas, existen las sociedades anónimas abiertas, existen las sociedades de responsabilidad limitada, existen las empresas individuales de responsabilidad limitada. Todos estos tipos de empresas pueden ser considerados micro, pequeñas o medianas empresas. Simplemente, si se cumplen con los requisitos de los criterios que se necesitan para ser considerados micro o pequeñas empresas. Y cualquiera de estos tipos de empresas puede dedicarse al negocio de la exportación. Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son las características de estos tipos de empresas para que luego puedan elegir el que más crea que se adecua a la forma como es que ustedes quieren trabajar. Fíjense, generalmente, cuando ya se tiene la idea de negocio, lo que se está a la expectativa es saber qué tipo de empresa formar. O sea, sabemos que existen sociedades anónimas, sabemos que existen sociedades de responsabilidad limitada, sabemos que existen empresas individuales de responsabilidad limitada, sabemos que existen todos estos tipos de empresas, sabemos que existe la persona natural con negocio, y siempre estamos a la expectativa de que alguien nos diga qué tipo de empresa formar. cualitativamente, todas las formas empresariales sirven para realizar las actividades que ustedes quieran. O sea, cualitativamente, no hay diferencias en cuanto a la calidad de cada una de ellas. Todas van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran. En cuanto al aspecto tributario, todas las empresas van a estar grabadas por los mismos tributos. Todas las empresas en el Perú están grabadas por el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. No existe un beneficio tributario para ninguna. En el caso de las empresas exportadoras, sí es claro que todas las empresas que exportan están exoneradas del pago del IGB, pero para operaciones internas, todas estaban grabadas por el impuesto a la renta y por el impuesto general a las ventas. En el caso de acceso al financiamiento, en materia de acceso al financiamiento, todas las empresas tienen la posibilidad de acceder al financiamiento. No existe ninguna limitación para que alguna empresa pueda presentar su solicitud de crédito a cualquier institución financiera. Ahora, si ustedes quieren tener cierto grado de éxito en la postulación a un crédito, lo que tienen que demostrar es que tienen flujo de caja. Si no demuestran que tienen flujo de caja, difícilmente van a poder acceder a un financiamiento. ¿Y qué cosa es el flujo de caja? El flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. Esa diferencia entre los ingresos y los egresos va a permitir al sistema financiero saber si hay o no hay capacidad de pago. Esa es básicamente la información que tenemos que presentar al banco, el flujo de caja de nuestra empresa para poder demostrar que tenemos capacidad de pago. En cuanto a la organización interna de los distintos tipos de empresa, ahí sí hay diferencias. Por ejemplo, una sociedad anónima tiene una organización interna que es distinta a la que pudiera tener una sociedad de responsabilidad limitada, distinta a la que pudiera tener una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, la idea es conocer un poco la organización interna de cada una de ellas. Por ejemplo, imaginémonos que ustedes quisieran constituir una empresa. O sea, imaginémonos que ustedes quieren constituir una empresa. Si ustedes tuvieran que constituir una empresa en este momento, ¿qué tipo de empresa elegirían? Por una suerte de hacer un ejercicio simple. ¿Quiénes elegirían, por ejemplo, una EIRL para formar su empresa? De los que están acá. Levanten la mano los que creen que elegirían una EIRL. ¿Quiénes elegirían una SRL? ¿Y quiénes elegirían una sociedad anónima o una SAC para formar su empresa? ¿Quiénes elegirían la SAC, por ejemplo, para formar su empresa? La mayoría, ¿no? La mayoría elige las sociedades anónimas. Ahora, yo pregunto, ¿qué de anónimo tienen las sociedades anónimas? ¿O por qué eligen la sociedad anónima? ¿Saben por qué la sociedad anónima es anónima? ¿Saben? ¿Alguien que pueda explicarme por qué las sociedades anónimas son anónimas? ¿Alguien es? Sí. ¿Te permite vender acciones de la empresa? Adicionalmente, no tienes responsabilidad limitada, sino que tú y los accionistas tienen responsabilidad hasta de su patrimonio por las deudas que se generan que se genera la empresa, ¿no? No, yo estoy bien. ¿Pero por qué la sociedad anónima es anónima? ¿Anónimo qué significa? Que no se sabe quiénes son. Entonces, ¿por qué las sociedades anónimas son anónimas? O sea, yo les pregunto esto, ¿saben por qué? Porque a donde quiero llegar es a lo siguiente. Todas las... La mayoría de personas quiere formar un tipo de empresa, pero muy pocos conocen cuál es la organización interna de ese tipo de empresa. Muy pocos saben... Todos quieren una sociedad anónima, todos quieren tener una SAC, pero nadie sabe qué de anónimo tiene una sociedad anónima. Nadie sabe qué cosa es una junta de accionistas, nadie sabe qué cosa es un directorio, nadie sabe qué cosa es una gerencia. Lo mismo pasa en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, en los casos de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Las diferencias radican en eso. Por eso que ahora lo que vamos a ver es cuáles son las diferencias más importantes entre los distintos tipos de empresa. Fíjense, hay dos esquemas... Hay dos esquemas que pueden utilizarse para conformar la empresa. Hay dos esquemas empresariales que pueden utilizarse. Hay dos esquemas. El esquema de la persona natural con negocio y el esquema de la persona jurídica. El esquema de la persona natural con negocio, ¿cuál es? La persona natural con negocio es aquella empresa que la forma uno mismo. Juan Pérez quiere ponerse un negocio que se va a dedicar, qué sé yo, al negocio de exportación de telas. ¿Qué cosa tendría que hacer Juan Pérez si quiere dedicarse al negocio de exportación de telas y ha decidido formar su empresa como persona natural con negocio? ¿Qué tiene que hacer? Lo único que tendría que hacer es ir a la SUNAT, tramitar su RUC, imprimir los comprobantes de pago que haya decidido utilizar, y, bueno, si es que va a tener una oficina de atención al público, pues tendrá que tener su licencia de funcionamiento. Con esos documentos queda formada la empresa unipersonal o persona natural con negocio. Se puede formar muy rápidamente. Pero este esquema empresarial de la empresa unipersonal o persona natural con negocio, este esquema empresarial, este esquema empresarial solamente está diseñado para que una sola persona, está diseñado para que una sola persona sea la dueña del negocio. Bajo este esquema, de ninguna manera dos o más personas podrían trabajar en sociedad. Este esquema es para que una sola persona sea la dueña del negocio. No tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta, puede vender todo lo que ustedes quieran, tampoco tiene límites en cuanto a la contratación de trabajadores, podría contratar todos los trabajadores que ustedes quieran. Pero aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y el detalle que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de empresa va a tener una responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que si a Juan Pérez le va mal en su negocio, los acreedores no solamente van a poder ir contra el patrimonio de la empresa, sino que también podrían ir contra su patrimonio personal, contra su casa, sus autos, sus cuentas bancarias, porque tienen responsabilidad ilimitada. Porque tienen responsabilidad ilimitada. Situación distinta es la que se presenta en el segundo esquema, en el esquema de las sociedades anónimas, por ejemplo. En el esquema de las sociedades anónimas, de las sociedades anónimas cerradas, de las sociedades de responsabilidad limitada, de la empresa individual de responsabilidad limitada, en estos casos, la responsabilidad recae no sobre el patrimonio personal del dueño o los dueños de la empresa, sino que quien va a responder es el patrimonio de la empresa y solamente el patrimonio de la empresa. O sea, que si Juan Pérez, en lugar de hacer una empresa unipersonal o persona natural con negocio, hubiera constituido una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada, los acreedores de Juan Pérez solamente podrían haber afectado el patrimonio de la empresa y no el patrimonio personal que él pudiera tener. No hubieran podido ir contra su casa ni contra sus cuentas personales porque estos tipos de empresas son empresas de responsabilidad limitada. ¿Ok? ¿Ok? Para formar cualquiera de estos tipos de empresa, lo que se tiene que hacer primeramente es que ustedes deben, lo que deben hacer es darle un nombre a la empresa. Tienen que darle un nombre a la empresa. Ahora, el nombre que ustedes decían darle a la empresa, el nombre que ustedes decían darle a la empresa tiene que ser un nombre lo suficientemente original que no esté siendo utilizada por otra empresa en el mercado porque no pueden existir dos empresas con la misma denominación. Entonces, por ello se sugiere, como primer paso para la conformación de la empresa, hacer una búsqueda y una reserva de nombre a nivel de registros públicos para que se verifique de que el nombre que han elegido, si es que está siendo utilizado por alguien o no está siendo utilizado por nadie. Luego de que se ha conformado o hecho la búsqueda y la reserva de nombre, se procede a la elaboración de los estatutos de la empresa. Los estatutos de la empresa no son otra cosa que el conjunto de normas que van a regir la vida de la empresa. Es la minuta de constitución de la empresa, por decirlo así. Dentro de los estatutos, lo que se va a establecer básicamente es el nombre de los socios o de la persona que está constituyendo la empresa, el nombre de la empresa, la descripción de las actividades a las que se va a dedicar la empresa, el nombramiento de los representantes legales de la empresa, el nombramiento de los representantes legales de la empresa, de los apoderados, de los gerentes, el aporte de capital que los socios están haciendo a la empresa, la forma como es que los socios están distribuyendo las utilidades, la distribución de las utilidades, toda esa información consta en los estatutos de la empresa. Toda esa información consta en los estatutos de la empresa. Luego, esos estatutos son presentados a un notario para que el notario dé fe de todo lo que se ha establecido en los estatutos y luego de ello se procede a la elaboración de la escritura pública para luego inscribir esa escritura pública en los registros públicos. Se inscribe la empresa en registros públicos y se procede a tramitar el RUC de la empresa. Ojo que el RUC que se va a tramitar es el RUC de la empresa que es totalmente distinto y que será totalmente distinto al RUC que pudieran tener las personas que conforman la empresa. Es un RUC totalmente distinto. Nosotros en COFI tenemos un servicio de constitución de empresa cuya información se les ha repartido y en la que nos encargamos de hacer todos los trámites de constitución de la empresa. Nosotros nos encargamos de hacer la búsqueda y la reserva de nombre sin que tengan que ir a registros públicos. Nos encargamos de hacer los estatutos y la minuta sin que tengan que ir a buscar un abogado. Nos encargamos de los trámites notariales sin que tengan que ir a buscar a un notario. Nos encargamos de hacer los trámites registrales y nos encargamos de hacer los trámites del RUC de la empresa. Al final del servicio les vamos a entregar la constitución de la empresa, el testimonio otorgado por la notaría, la inscripción registral, el número de RUC y la clave SOL. Toda la documentación se las entregamos en un solo lugar. La plataforma del servicio está diseñada para que de tres a cinco días útiles esté conformada la empresa. Nos pueden visitar en nuestras oficinas de Augusto Tamayo. Toda la información está en las hojas que se les ha repartido. Si ustedes van a formar una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada, deben saber que tienen que aportar un capital social a la empresa. El capital social que van a aportar a la empresa, ¿qué cosa es? El capital social no es otra cosa que la inversión inicial que hacen los socios a favor de la empresa. No existe un monto mínimo ni existe un monto máximo para la conformación del capital social. Ustedes van a decidir cuál es el monto de capital social que quieren aportar. No existe un monto mínimo ni existe un monto máximo. Hay dos formas de aportar ese capital social. Se puede aportar el capital social mediante aportes en efectivo, mediante aportes dinerarios, o se puede aportar el capital social mediante aportes no dinerarios o en bienes. Por ejemplo, si queremos aportar el capital social y nuestro capital social va a ser de mil soles, nosotros decidimos si esos mil soles los aportamos en efectivo o los aportamos en bienes. Si los aportamos en efectivo, si los aportamos en efectivo, actualmente ya no hay necesidad de que tengamos que aperturar una cuenta bancaria. Para la constitución de la empresa ya no hay necesidad de que tengamos que aperturar una cuenta bancaria. El aporte de capital en efectivo actualmente se formaliza simplemente con una declaración jurada. O sea, si ustedes me dicen mi capital va a ser mil soles, lo que vamos a hacer es una declaración jurada en la que vamos a dejar sentado que el capital social es mil soles. No hay necesidad de hacer depósito bancario. Los depósitos bancarios o las aperturas de cuenta las podrán hacer si ustedes así lo quieren luego de constituida la empresa. capital social es si decidimos efectuar el aporte de capital en bienes o mediante aportes no dinerarios. Por ejemplo, podríamos decidir que el capital social va a ser de mil soles pero que qué cosa vamos a aportar. De repente vamos a aportar una filmadora, un trípode, sillas, computadora, mesas, micrófonos, lo que querramos. Podemos aportar todo lo que querramos. Lo único que tendremos que hacer es una relación de los bienes que vamos a aportar con el valor de cada uno de ellos. La relación de los bienes que vamos a aportar con el valor de cada uno. ¿Qué valor le vamos a dar a los bienes que vamos a aportar? El valor de mercado. ¿Y qué cosa es el valor de mercado? El valor de mercado es lo que nosotros creemos que nos pagarían si decidiéramos vender ese bien. Ese es el valor de mercado. No tenemos que adjuntar facturas, no tenemos que adjuntar boletas, ni tasaciones, ni peritajes. Es una simple relación de los bienes con el valor de cada uno de ellos. Una simple relación de los bienes con el valor de cada uno de ellos. El capital social puede ser mixto, puede ser parte en efectivo, puede ser parte en bienes. Es de acuerdo a lo que ustedes deciden. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta sobre el tema del capital social? ¿Alguna inquietud? Con respecto a las empresas cooperativas, no, no. Y con respecto a las asociaciones también que dicen que es sin fines de lucro, pero sí manejan capital, etcétera, etcétera. Sí, las personas jurídicas sin fines de lucro también están sometidas a los mismos tributos. Por ejemplo, las asociaciones, si es que realizan actividades que están grabadas por el IGB, tienen que pagar el IGB y tienen que emitir facturas. Si están grabadas por el impuesto a la renta, también tendrán que pagar el impuesto a la renta, salvo que las asociaciones, fundaciones o comités que son personas jurídicas sin fines de lucro estén exoneradas del impuesto a la renta realizado, ese trámite de exoneración, que son las únicas que podrían hacerlo siempre y cuando cumplan con los requisitos que la SUNAT pide para tal efecto. Un concepto importante es el objeto social, ese que ustedes tienen en pantalla. Dentro de los estatutos, dentro de los estatutos, ustedes tienen que describir todas las actividades a las que quieran dedicarse. Dentro de los estatutos, ustedes tienen la posibilidad de poder describir todas las actividades a las que quieran dedicarse. Pueden poner todo lo que quieran, pero tienen que ser específicos. No pueden ustedes hacer una descripción genérica de las actividades. No pueden decir, por ejemplo, me voy a dedicar a la compra y venta de todo tipo de bienes o que me voy a dedicar a la prestación de todo tipo de servicios o que voy a exportar todo tipo de bienes. No. Voy a exportar tales y tales y tales bienes. Voy a exportar tales y tales y tales servicios. Tienen que especificar qué cosas se van a dedicar. No pueden ser genéricos porque la ley sí prohíbe de que hagamos una descripción genérica de las actividades. Vamos a ver las características de la empresa individual de responsabilidad limitada, la EIRL. La EIRL es un tipo de empresa que se caracteriza porque solamente la forma una sola persona. Pero fíjense ustedes, a pesar de que una sola persona la forma, la característica principal que tiene es que es una empresa de responsabilidad limitada. A diferencia de la persona natural con negocio, que hemos visto que también es una empresa que se forma con una sola persona, la empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa que está conformada por una sola persona pero que tiene responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que quien va a responder es el patrimonio de la empresa. Quien responde es el patrimonio de la empresa. ¿Ok? No va a responder nunca el patrimonio del dueño del negocio sino el patrimonio de la empresa. Es una empresa de responsabilidad limitada. Al tratarse de una empresa que está conformada por una sola persona, fíjense ustedes que tienen dos órganos esta empresa. Esta empresa individual de responsabilidad limitada tiene dos órganos. Uno es el titular. ¿Quién es el titular? El titular es aquella persona que es el dueño de la empresa. La máxima autoridad en la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ok? El titular es el dueño quien aportó todo el capital, la máxima autoridad. La gerencia es el órgano que se encarga de la administración de la empresa. O sea, el gerente será el administrador de la empresa. Lo que suele ocurrir generalmente es que el titular y el gerente son la misma persona. Pero ello no impide para que el titular pueda nombrar como gerente a una persona distinta. El titular podría nombrar como gerente a una persona distinta a él. Lo podría hacer. Y el hecho de que el titular nombre como gerente a una persona distinta no quiere decir que el gerente es un socio del titular. Simplemente es un trabajador de la empresa. Este tipo de empresa no tiene límites en cuanto a los volúmenes de venta. Puede vender todo lo que ustedes quieran. Tampoco tiene límites en cuanto a la contratación de trabajadores. Puede contratar la cantidad de trabajadores que ustedes quieran. Entonces, no existen límites en cuanto a los volúmenes de venta ni en cuanto a la contratación de trabajadores. ¿Quiénes deberían constituir una EIRL? Una EIRL debería estar conformada por aquella persona que no quiere tener socios y aquella persona que tampoco quería arriesgar su patrimonio personal. Porque quería arriesgar solamente lo que ha decidido aportar en la empresa y no su patrimonio personal. Esta empresa actualmente es utilizada por un tercio de las empresas que se constituyen en el Perú. Un 33% de las empresas que se constituyen en el Perú son empresas individuales de responsabilidad limitada. Para que tengan una idea en números el año pasado se constituyeron 75.000 empresas 25.000 fueron empresas individuales de responsabilidad limitada fueron EIRL. Es un tipo de empresa muy utilizado. Pasamos a las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas en el Perú pueden ser de tres tipos. Existen las sociedades anónimas tradicionales las SA tradicionales las sociedades anónimas cerradas que son las SAC y existen las sociedades de responsabilidad limitada perdón las sociedades anónimas abiertas o sea las SA tradicionales la SAC y las sociedades anónimas abiertas tres tipos de sociedades anónimas para formar cualquier tipo de sociedad anónima se requiere como mínimo dos personas los esposos repito no pueden ser socios entre sí salvo que estén casados bajo el régimen de separación de patrimonios las sociedades anónimas ¿por qué son anónimas? las sociedades anónimas son anónimas porque la única forma de demostrar que una persona es socia de una sociedad anónima es a través del libro más importante que debe tener toda sociedad anónima que se llama el libro matrícula de acciones o sea toda sociedad anónima que se forme lo primero que debería hacer es comprar su libro matrícula de acciones ¿y qué cosa es el libro matrícula de acciones? el libro matrícula de acciones es un libro que lo venden en cualquier librería que costará pues 10 soles lo llevan a una notaría lo legalizan y después del proceso de constitución de empresa lo que se tiene que hacer es que los socios deben registrarse en ese libro matrícula de acciones ¿y por qué tienen que hacer eso? porque la ley así lo obliga la ley dice que para ser considerado socio de una sociedad anónima o mejor dicho dice se considerará socio de una sociedad anónima aquella persona que está registrada como tal en el libro matrícula de acciones eso es lo que dice la ley o sea lo que nos está diciendo la ley es que si ustedes son socios de una sociedad anónima y quieren demostrar que son socios no van a demostrar cuando les pidan que demuestren que son socios no lo pueden demostrar con el testimonio de constitución ni con la minuta ni con la inscripción de registros no, con eso no se demuestra la calidad de accionista en una sociedad anónima la calidad de accionista en una sociedad anónima se demuestra con el libro matrícula de acciones otro detalle adicional es que las transferencias de acciones o sea cuando un socio pretende transferir sus acciones a otro lo único que se hace es un contrato privado de transferencia de acciones pero lo que no puede dejarse de hacer es registrar la transferencia de acciones en el libro matrícula de acciones pero por si acaso esa transferencia de acciones es un acto que no puede ser registrado a nivel de registros públicos o sea luego de constituida la empresa todas las transferencias de acciones que se vayan a llevar a cabo solamente pueden registrarse en el libro matrícula de acciones a nivel de registros públicos no va nada por eso es que las sociedades anónimas son anónimas porque si ustedes quieren saber quiénes son realmente los accionistas no es yendo a registros públicos sino viendo el libro matrícula de acciones la sociedad anónima se caracteriza porque se forma como mínimo con dos personas y puede llegar a tener hasta 750 socios sus órganos y su organización interna cómo está conformada por junta general de accionistas directorio y gerencia la junta general de accionistas es el órgano máximo de la sociedad anónima el directorio es el órgano que se encarga de la administración del negocio en la sociedad anónima quien se encarga de la administración es la sociedad es el directorio y la gerencia es un órgano ejecutor de las decisiones del directorio o de la junta general de accionistas fíjense cómo varía este esquema en el caso de la sac en el caso de la sac el número mínimo de socios es dos y el máximo veinte los órganos administrativos también junta general de accionistas directorio y gerencia pero en la sociedad anónima cerrada y solamente en la sociedad anónima cerrada es posible prescindir del directorio la única sociedad anónima que puede no tener directorio es la sac la única sociedad anónima que puede no tener directorio es la sac después todas tienen que tener directorio luego vienen las sociedades anónimas abiertas las sociedades anónimas abiertas si están diseñadas para empresas grandes ¿por qué? porque están obligadas a cotizar en bolsa de valores las sociedades anónimas abiertas están obligadas a registrarse en el registro de mercado de valores y sus estados financieros siempre van a estar supervisados por la superintendencia de mercado de valores y para terminar las sociedades de responsabilidad limitada las sociedades de responsabilidad limitada que actualmente se utilizan muy poco ¿cuál es la diferencia entre una SRL y cualquier sociedad anónima? la diferencia fundamental es la siguiente mientras en una sociedad anónima si yo quiero vender mi parte a otra persona lo único que tengo que hacer es un contrato privado y registrar eso en el libro matrícula de acciones en la SRL yo si quiero hacer lo mismo si quiero vender mi parte a otra persona tengo que modificar todos los estatutos una nueva minuta una nueva escritura pública y una nueva inscripción en el registro público con lo cual hace que el trámite sea más largo más tedioso y más costoso también más costoso ese es mi correo electrónico me pueden visitar también pueden acudir a esa página web que tienen sobre constitución de empresas que es www.constituyetuempresa.com que gran parte de la parte teórica de la charla que hemos visto hoy la pueden encontrar en esa página web que es www.constituyetuempresa.com muchísimas gracias por su atención ha sido un placer haber estado con ustedes gracias gracias